Sí, aquí estamos, aquí estamos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos, es un gran placer tenerles una vez más en esta clase de inglés. This video conference, so let's wait a couple more minutes, vamos a esperar un par de minutos más in order to begin with our last video conference para iniciar lo que es esta videoconferencia, right? Yes, here we are, five minutes. Gracias. Hi Nino, good evening, hi Nino, we're beginning four minutes, guys, four minutes, I'm giving time for some of your classmates to be connected as soon as possible, dándole tiempo, minutos, para que sus compañeros de clases puedan conectarse e iniciar de manera satisfactoria esta videoconferencia. Yes, here we are, guys, let's wait for the others, just three more minutes, tres minutos más. Esperando esos tres minutos, pues el día de hoy vamos a trabajar, les voy a mostrar, ya ustedes han visto, han trabajado lo que es la unidad número ocho, pero quiero mostrarles algo, las cosas específicas y con relación a lo que van a hacer la semana que viene. Once we finish with that, una vez que terminemos con esto, pues les voy a mostrar una parte de la gramática que es muy importante, que deben de trabajarlo. Recuerden que los niveles de inglés, los métodos de inglés, cuando yo hablo de métodos, para que no se me pierdan en cuanto al vocabulario que estoy utilizando, son los libros de inglés. Por ejemplo, el libro, el cual estamos utilizando en estas clases de manera virtual, el método se llama Top Notch. Top Notch significa primera clase, primera categoría. Les dije, si mal no recuerdo, o si no, pues toman esa introducción en lo que pasa a los dos minutos para iniciar, es uno de los mejores métodos que hay en el mercado, señores, este Top Notch, este libro método que ustedes están trabajando. En el área hotelera, Punta Cana, Bábaro, donde hay más de 100 hoteles, 130, 140 hoteles, este es uno de los libros que utiliza cadenas reconocidas. Lo digo porque yo duré ahí un tiempo y se lo he dicho en varias ocasiones, pero no se lo recalco, ni le hago una recapitulación de que yo trabaja por ahí, por no, no, no. Dios lo sabe, sino más bien lo estoy haciendo para que ustedes vean la joya de material que ustedes están trabajando. Hoteles como Hard Rock Café, Cap Cana, Margarita, Palladium, Barceló, Meliá, esas grandes cadenas hoteleras tienen sus profesores de idiomas y utilizan este método. También aquí en el domínico americano, que es una institución muy reconocida, tiene varios métodos de inglés, varios libros, y uno de ellos es el Top Notch, que utilizan los niveles intermedios y avanzados. O sea, les estoy diciendo este aporte para que observen y entiendan la calidad del método que estamos trabajando. Por eso es que quiero que ustedes den siempre el 100%. Esta semana, culminamos hoy con lo que es las videoconferencias. La semana que viene les voy a explicar qué es lo que van a hacer. No tendremos videoconferencia, hoy es la última. Independientemente de todo eso, de la última semana, que es ya en materia de una entrega que me van a hacer la semana que viene, pues este grupo se va a quedar intacto para yo irles enviando material de vez en cuando, para que no se desenfoque. Ahora bien, eso va a ser por el mes de noviembre, claro está, porque en diciembre, quizás en la primera semana le mande algo, pero ya después de ahí, ya realmente son ya festividades navideñas, ya la mente está en otras cosas. También el Infotep, en esas primeras semanas también ya, ya cierra definitivamente las clases virtuales y presenciales. Para, si Dios lo permite, y continúo con ustedes en el programa el año que viene, pues en enero, pues seguir ya con el próximo nivel. Ustedes han venido de menos a más. Yo les felicito una vez más, lo he hecho ya durante estas últimas semanas, porque realmente, aunque ustedes quizás algunos no vean, pero realmente las evaluaciones que he tenido sí han tenido una mejoría. seguir trabajando, seguir enfocados, los idiomas se llevan tiempo. Hay muchas personas que piensan que quizás, que porque está trabajando un nivel básico, un mareador de inglés básico en este caso, de manera virtual, van a seguir hablando como un norteamericano. No, jamás es la vida, no, yo nunca les he dicho eso, ni tampoco ustedes, dondequiera que vayan a estudiar un nivel básico, no es verdad que usted va a salir hablando como un habla alternativo, no. No, this is a procedure, esto es un procedimiento. Claves, no desesperarse y seguir trabajando. Tomo como referencia las hormigas. Las hormigas pasan el año entero, usted la ven en filita, cargando y cargando, cargando y cargando, y lo que le estoy diciendo también es bíblico, cargando y cargando. ¿Para qué? Para cuando venga el invierno, ya estén totalmente abastecidas con sus alimentos. Y en el invierno no tienen que salir ya tan abastecidas. ¿En qué ustedes van a enlazar lo que le estoy diciendo del tema de la hormiga con el aprendizaje de un inglés? O que ustedes van a estar guardando conocimiento, trabajando, trabajando, estudiando, estudiando. Ya cuando llegue ese momento cumbre, cuando ya usted empalma todos esos conocimientos, pues entonces van a salir los resultados esperados. ¡Sí, chicos! ¡Estamos en el camino! Estamos en el camino. Ahora mismo voy a compartir con todos ustedes esta parte. Ok, espérate. Espérate. Déjeme buscar. Que se me perdió de vista. Exactamente. Infocte virtual. Déjeme un momentito. Porque quiero mostrarles algo. Relacionado a la edad número 8 y lo que ustedes van a hacer. Lo que ustedes van a hacer, que es de suma importancia. Así que a seguir trabajando con ese mismo ímpetu, con ese mismo deseo de que las cosas o el proceso salga lo mejor posible. Lo mejor posible. Que es importante. Ahora mismo voy a compartir pantallas con todos ustedes para mostrarles to show you unit number 8. Hay que seguir trabajando, señores. El próximo nivel va a demandar y va a exigir más. Cuando usted sube de nivel, ¿qué consiste eso? Bueno, sube el nivel y sube también el grado de dificultad. Déjenme ver. Déjenme conectarme también por el celular. Por si alguien entra, pues darle acceso sin tener que interrumpir la clase. La clase. Vamos a ver ahora. Excelente. Pues permítanme mostrarles lo que es esta parte aquí. Ya sé que lo pueden ver. Unit number 8. From October 24th to October 30th. Desde el 24 de octubre al 30 de octubre. Miren, aquí tenemos la videoconferencia del lunes. Miren, aquí. We have here the videoconference for you to... For example, I'm going to make a click here. This is the videoconference. Esta es la videoconferencia. About unit number 1. This is a literal review, guys. This is a literal review about regular verbs and irregular verbs. Ese es el repaso que dimos con relación a los verbos regulares e irregulares. We have here a guide, study guide for module number 8. La idea de estudio del módulo número 8. Deben descargarlos y poder estudiar este material. Schedule of activities. Tenemos aquí el programa de actividades. Como siempre, les he animado a cada uno de ustedes en que cada unidad, ustedes puedan ponerse en contacto, puedan ponerse en sintonía de las actividades. Miren. Observen esto. En esta semana, en esta unidad número 8, miren lo que ustedes van a completar. El foro de la unidad 8, que vale 10 puntos. Homework number 1. Lateral número 1. Lateral número 8. 25 points. 25 puntos. Final exam. Que les voy a mostrar en algún momento. Unidad 8. 25 puntos. En esas tres actividades tienen 60 puntos. Para la semana que viene, que eso es lo que les voy a mostrar también en estos momentos, ustedes van a tener un foro general de revisión, que vale 40 puntos. Que les voy a explicar en un momento en qué consiste. En esta semana, usted va a ser evaluado en base a 60. Esos 40, se le van a exhalar a estos 60 también. Pero le hago la aclaración, porque cuando viene a ver, al final, usted ve, pero venga acá, porque yo tengo un 55. Tishe, pero yo me quemé. No, no. Usted recibió un 55 de 60. Ah, pero Tishe, sacó un 60. Ay, mi madre. Un 59. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, si sacó un 60, fue 60 de 60. Un 59 de 60. Ahora bien, para reducir los 100 puntos ya con lo que les voy a explicar en un momento lo que van a hacer es con estos 40 puntos, pero es la semana que viene. El foro general de revisión, que es importante que les voy a explicar en un momento. Entonces, tenemos aquí, we have here, the prior knowledge foreign, foro de conocimientos previos. Vengan aquí, very good. Some people have posted their commentaries. Algunas personas han posteado sus comentarios. Hola, chicos. Como ya este es nuestro módulo final de nivel uno, me gustaría saber qué ustedes aprendieron en el módulo pasado. Past events and activities. Comparte con nosotros qué fue lo que más te gustó de la unidad y en qué aspectos debes seguir mejorando en este tema del pasado. I want you to be guys, especially, very objective with the answers or with the commentaries or contributions about this forum. Yo creo que sean objetivos en cuanto a sus contribuciones y comentarios que van a aportar en este foro. ¿Por qué, teacher? Claro, porque de ahí no es que ustedes van a hacer eso y le voy a dar una puntuación basada en cinco puntos y ya. No. Es para tomar apuntes de qué cosas ustedes realmente necesitan mejorar. Por ejemplo, Ateche, yo debo seguir mejorando con el aspecto de hacer oraciones negativas en pasado que todavía tengo inconvenientes. Pues yo voy retomando esos puntos y ya para cuando inicie el otro curso, donde hay una parte que vamos a trabajar con este tema, pues yo darle un reforzamiento de aquellas cosas que se van quedando atrás. Recuerden que ustedes terminan este curso, pero no es que ustedes van a aprender todo en un 100%. No, eso no es así. No. Hay cosas que se quedan como ahí. Quieren que seguirlo estudiando, pero en el otro nivel ya ustedes van tapando esas lagunitas. This is a normal processory. Es un procedimiento normal, señores. Yo como profesor de inglés, yo como estudiante, muchas cosas básicas intermedias. Es más, miren, hay algo. Yo comparto muchas anécdotas, pero eso es para que el estudiante sepa que esto es un proceso largo y tendido y que se necesita responsabilidad y compromiso. Que esto no es así, que por amor al arte. Un profesor, ya cuando estaba a la mitad de la carrera, porque yo estudié, como ustedes saben, ya licenciatura en idiomas, mención inglés y francés. Y él decía, miren, ustedes van a trabajar, sigan trabajando, pero muchas de esas cosas gramaticales, aspectos gramaticales, usted las va a aprender, las va a entender desde después. Todo el mundo, ¿cómo? ¿Cómo después, profesor? Sí, lo que pasa es que el estudiante de universidad, y yo sé que aquí hay personas que están en la universidad, otros que terminaron, saben lo que le estoy diciendo y entendí lo que ese profesor me dijo. Muchas veces uno está en la universidad y uno está, ok, perfecto, aprendiendo todo, pero uno lo que está es pendiente a pasar las materias y pasar su carrera y pasar el semestre y graduarse. Ya después de ahí, usted se sienta, no desea a nosotros, y usted comienza todas esas mascotas, todos esos conocimientos ya previos, usted a sentarse, a repasar, y ahí usted va como cayendo en sí. Y es alto, es verdad. Hay muchas cosas que uno, claro, uno fue aprendiendo en el camino, pero hay cosas que yo entendí después de, oigan esto, después de que yo terminé la carrera, que me puse a repasar. Ya yo estaba tranquilo, tenía que ser, se corre, corre de seis de la mañana, cinco de la mañana con la universidad del día entero, y ya uno, con la experiencia de dando clases, uno fue asimilado. Yo, cuéntale, pero mira esto, ahora que yo lo estoy entendiendo. Y es así, señores. Entonces, es lo mismo. Entonces, es importante que ustedes sean objetivos. Mire, teacher, esta parte aquí y aquí. Es lo que yo, ah, bueno, yo aprendí esto, me gustó esta parte, pero esta parte debo de mejorar. Ok, so let's continue, guys. We have here discussabilities. I'm going to show you a little bit about this vocabulary. Discuss your abilities. We have here. Tenemos aquí las habilidades. Aquí tenemos el audio. Sing, cantar, dance, bailar, swing, cantar. Todo eso es importante, que ustedes se vayan aprendiendo todos esos verbos, señores. Reason for you doing something. Razones para no hacer algo. Mire aquí. She's busy, está ocupada. They're not hungry. Ellos no tienen hambre. Recuerden que cualquier palabra, o expresión que ustedes no entiendan, ustedes inmediatamente pueden buscarlos en Google Translator. Pueden buscarlo. Pero una vez que tenga el significado, tienen que anotarlo. The more words and expressions you learn by heart will be easier for you to be fluent in the English language. Mientras más palabras y expresiones ustedes aprendan, será mucho mejor para ustedes poner en inglés. More leisure activities. Más actividades de tiempo. Si viene travel, viajar, go camping, ir a acampar, go fishing, hang out with friends, salir con amigos, sleep late, dormir hasta tarde. Y aquí tenemos también, also remember, more leisure activities. Más actividades. Miren, go to the beach, ir a la playa, go to the movies. Todo eso es para anotarlo y aprendérselo. Get life events and plans. Planes y eventos de vida, miren. Be born, nacer, grow up, criar, educarse, go to school, ir a la escuela, move, mudarse, study, estudiar, graduate, graduarse. Todo eso es parte del planeamiento de la vida que ustedes deben aprender. Academy subjects. I'm giving a round letter beat about a review about vocabulary. Estoy dando un review con relación al vocabulario. Miren, Academy subjects. Law, que es derecho, para los que estudiaron derecho, es law, así que se dice, miren, esa es la materia. Law, medicine, medicina, psychology, psicología, business, negocios, education, educación, y así sucesivamente. Recordándoles que aquí está el audio. Another one, I repeat it, I repeat it. Yo repetí una vez más, more leisure activities, para que ustedes se empoderen bien de estas actividades de tiempo ocio. Les utilizan mucho, miren, check email, revisar el correo, exercise, ejercitarse, go dancing, ir a bailar, y así sucesivamente. Some dreams for the future, algunos sueños, miren, para el futuro. Aquí tenemos esto, miren, estas expresiones. I'd like to get married, me gustaría casarme. I'd like to have children, me gustaría tener hijos. I'd like to retire, me gustaría retirarme. I'd like to change careers, me gustaría cambiar de carrera. Because I was, because I am a chef, but I've always wanted to be a doctor. Yo soy chef, pero yo siempre he querido ser una doctora. Usted debe cambiar de carreras. Aquí tenemos, I'd like to travel, me gustaría viajar. I'd like to make a lot of money, me gustaría hacer mucho dinero. O sea, todos, esos son algunos sueños para el futuro. Eso es vocabulario para que ustedes aprendan. ¿Qué yo les hice? Miren, yo les subí a la plataforma este material también, para que ustedes lo le carguen y se lo aprendan. Y ahí no tienen que buscarlo en Google Translator. Por ejemplo, miren, I'd like to get married, me gustaría casarme, I'd like to have children, me gustaría tener hijos. Este me dice, aquí están todas las partes del vocabulario que acabamos de ver y qué significa. Todo este vocabulario, señores, este es un adorno al amor, hay que aprender vocabulario, expresiones, como siempre les he dicho. Miren, este es el nombre de lo que es la unidad, como les mostré. Tenemos aquí el vocabulario, tenemos aquí el grammar point, el punto gramatical, miren, el uso del qué y qué, poder y no poder, estas palabras modales. Would like, me gustaría, que es parte de la estructura de lo que vimos ahora, de Some Dreams Were in the Future, de lo que vimos, I'd like to get married, me gustaría casarme, I'd like to have children, me gustaría tener hijos. Ustedes van a observar aquí, en este video tutorial que les hice, o sea, que está hecho, realmente, de una manera precisa y concisa, para qué se utiliza y cómo se utiliza. Tenemos el be going to. Wake up, guys. Vamos arriba, a despertarse, be going to. Es como hacer preguntas en tiempo futuro. Miren el verbo to be aquí, señores, como les dije, we saw the birth to be, and the first unit about names and occupations. Nosotros vimos el verbo to be, la conjugación en presente, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are plural, and they are in the first unit. Si no tiene dominio, o el control, de aprendizaje del verbo to be, en presente simple, como les acabé de decir, I am, you are, he is, she is, y así sucesivamente, están a tiempo todavía, de aprendizaje de memoria, porque miren, para nosotros hablar, el going to en futuro, debemos de conocer, e implementar, la conjugación en tiempo presente, del verbo to be. Pero ese verbo to be, ustedes lo van a seguir viendo, más adelante, señores, guerra avisada, nos mata a soldado, van a ver eso, más adelante. Humbert number one, la tarea número uno, que vale 25 puntos, miren, hola chicos, esta es nuestra última tarea, de este módulo, lo que quiero es que me escriban, 10 oraciones con being on to, 10 oraciones, que les van a hacer, mis examples, I am going to study English, yo voy a estudiar inglés, she is going to travel, ella va a viajar, en la unidad, está, donde dice, more leisurely activities, todo ese vocabulario, todo ese vocabulario, está ahí, para que ustedes puedan hacer, 10 oraciones, aquí, guiándose, de estos dos ejemplos, this is the homework number one, tenemos la tarea número uno, and the final exam, y el examen final del módulo 8, mire aquí, es esto, very simple, aquí está la pregunta, con el verbo, con el modal, can, can she play the guitar, puede ella tocar la guitarra, ustedes van a elegir, una de esas tres opciones, entonces aquí, usted va a completar, esta pregunta, con el nuevo to be, entonces usted va a elegir, si es are, is, in, ustedes ven, todo esto, está relacionado con, can, y going, to, en, en esta parte, aquí, en estos videos, ustedes pueden, observar esto, miren, miren, can, 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 aquí es donde yo estoy explicando, el uso del can, can, would like, be going to, esta es la parte, una vez que ustedes terminen esto, recuerden que esta unidad, tiene aquí, en esta primera semana, 60 puntos, los otros 40 puntos, miren, donde ustedes lo van a trabajar, eso ya va a estar disponible, para el lunes, ahora ustedes no lo pueden ver, we have period evaluation, tenemos aquí, la semana de evaluación, octubre 31st, to November 6th, y está el 31 de octubre, al 6 de noviembre, tenemos tres foros, aquí miren, foro, evaluador de facilitador, lo voy a abrir, ustedes, aquí dice, hola, hemos transcurrido un gran recorrido, por lo que ya somos una familia, y así lo considero a cada uno de ustedes, y como tal, me gustaría que me digan, cómo entienden, que fue el desarrollo de mi papel, como facilitador, pueden mencionar, cualquier oportunidad de mejora, que crean que me ayudaría, a ser mejor para ustedes, usted puede ser objetivos, con respeto, usted me va a dar valor a mí ahí, esta, esto es un foro, ustedes lo van a escribir en español, por favor, en español o que vayan, no importa, no tengan miedo, de que bueno, si hay algo que no me gustó del teacher, lo voy a escribir aquí, el teacher, no, 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 tiene que ser objetivos, las cosas que usted cree, considera que le gustó, del facilitador, de mi persona, foro, de experiencia en la plataforma, hola chicos, ya finalizando nuestra acción formativa, es importante, que plasmen aquí, su experiencia, con la plataforma Moodle, esta es la plataforma Moodle, la de Infotel, usted va a plasmar aquí, que le pareció, su experiencia, en esta plataforma, también usted lo hace en español, ahora bien, we have here, the 40 points for it, aquí tenemos el foro, de los 40 puntos, que aquí miren, general review for it, foro general, de revisión, que dice aquí, en English, 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 hello people, this is the end, of this wonderful experience, about this English course, on this occasion, you are going to write, a summary, of all the things, you have learned, of this course, try to do your best, as usual, hola a todos, este es el final, de esta maravillosa, experiencia, de este curso de inglés, en esta ocasión, ustedes van a escribir, un resumen, de todas las cosas, que han aprendido, en este curso, hagan su mejor esfuerzo, como de costumbre, ustedes aquí, en este foro, van a escribir, lo que ustedes aprendieron, de todo, el curso, de la una número, 1, 2, 3, 4, de cualquier apunte, que usted hizo ahí, pueden ser dos párrafos, pueden ser tres párrafos, el máximo son cuatro párrafos, pero puede ser uno, puede ser dos, tres, ustedes van a escribir ahí, lo que ustedes aprendieron, en la generalidad, algún aspecto gramatical, algún vocabulario, algo, ustedes hay, eso es importante, porque yo voy a recoger, las cosas, que ustedes han aprendido, otras cosas, también, ustedes pueden plasmar, cosas que necesitan mejorar, desde su punto de vista, para yo tomar, los apuntes necesarios, y esos hallazgos, hacer un levantamiento, encontrar los hallazgos, pero no es solamente, quedarse ahí, no, sino ya para, en el próximo curso, ya yo tener, una, algo, algo, un plan de mejora, para esos aspectos, que ustedes quieren mejorar, this firm, will, will have 40 points, esto va a tener 40 puntos, una vez, lo que terminen, pues aquí tenemos, un video interesante, de cómo aprender inglés, también, que es importante, que ustedes lo vean, compartan, para aprender inglés, más fácil, aquí también, ustedes, lo pueden tener, esta es la última parte, ahora bien, I'm going to show you, le voy a mostrar, en estos momentos, esta parte, lo que es, el going to, future, future, pay attention, to this part, guys, look, aquí, cualquier preguntita, vamos a hacer un espacio, para cualquier, inquietud, be going to, in this case, we use, be going to, to talk about, in future time, utilizamos el, going to, para hablar en futuro, miren, to talk about, future time, hablar, oiga esto, Targelis, Tionibel, Lina, Taneiro, para hablar, en tiempo futuro, combination, combination, la combinación, miren, pronoun, plus conjugation of be, plus going to, plus birth, esta es la combinación, siempre, o en muchos de los casos, yo siempre le pongo a mis, estudiantes, participantes, combinaciones, o sea, para que seguían de esa fórmula, de cómo hacer oraciones, structures, miren, aquí tenemos, las estructuras, la forma larga, sin contracción, y la forma con contracción, por ejemplo, por ejemplo, I am going to, I'm going to, significa, yo voy a, para que se aprenda bien esa estructura, I am going to, I'm going to, what is the difference, between the first part, or second part, the difference is, that we have your long form, and this one is the contracted form, and another difference, between them, it's the pronunciation, ¿cuáles, cuáles son las dos diferencias marcadas, en estas dos estructuras, bueno, esta es la forma larga, sin contracción, y esa es una forma corta, con la contracción, y también la pronunciación, porque esta sería, I am going to, y esta, I'm going to, you are going to, you're going to, he is going to, he is going to, she is going to, she is going to, it is going to, it's going to, and here, aquí tenemos, we are going to, we're going to, nosotros, nosotras vamos a, you are going to, you're going to, ustedes van a, they are going to, they're going to, ellos van a, Andia, could you please read these examples, like I did, me puede leer, Andia, estos ejemplos, como yo lo hice, por favor, here we are, Andia, yes, I am going to, you are going to, he is going to, she is going to, it is going to, exact, ok, it was both forms, el anto es forma, pero está bien, aquí tenemos usted y yo muy bien, esta primera forma, y aquí tenemos la contracción, ok, Darjelis, could you please read Darjelis, to contract it for it, puede leer Darjelis, cooperar, la forma corta, la contracción, let's go, ok, teacher, I'm going to, you're going to, he, he is going to, she is going to, it's going to, excellent, very good, Darjelis, Andia, wow, good pronunciation, buena pronunciación, muy bien, muy bonito, se escucharon, we are going to, yes, we're going to, nosotros, nosotras vamos a, you are going to, you are going to, ustedes van a, they are going to, they're going to, yo, Mayris, let's see, could you please read both examples, nos podremos leer ambas terminaciones, yo, Mayris, please, ok, teacher, we are going to, we are going to, you are going to, you are going to, they are going to, they are going to, very good, that's for you, it was for you, very good, you are going to, in this case, look at examples, so this is, these are the structures, estas son las estructuras, ustedes ven, aquí tenemos, the examples, los ejemplos, ya, aquí ven, ok, in this case, Dio Nibel, could you please read, number one and number two, Dio Nibel, number one and number two, I am going to work, ok, number two, you are going to sleep, excellent, Dio Nibel, very good, you see, I am going to work, yo voy a trabajar, this is a future tense, esto es una relación en tiempo futuro, miren, yo voy a trabajar, I am going to work, you are going to sleep, tú vas a dormir, ustedes ven, que tenemos aquí, el pronombre, la forma, la ecografía del verbo to be, going to, y el verbo work, ustedes ven, esto es aquí, ok, Elena, Elena, number three and four, please, los números tres y cuatro, Elena, vamos arriba, ok, hola, buenas, las cuatro, she is going to, es tres a cuatro, Elena, number three and four, she is going to, the supermarket, ok, number four, she is going to, buy, smorg, smorg, so smorg, so smorg, it's something, 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 léalo otra vez, ok, me gustó como usted le dio al principio, y terminar bien, she is going to buy something, she is going to, she is going to buy, something, something, king, she is going to buy something, muy bien, she is going to buy something, janeiro, let's go boy, number five, number six, janeiro, it is going to rain, we are going to travel, ay, 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 la gente se está preparando para comerse el nivel que viene, eso es, excellent, janeiro, that's right, so these are the examples, estos son los ejemplos, cómo se estructura, mire, eso es sencillo, esto es lo que hay que saber, mire, inclusive, los libros no lo tienen así, yo les escribí esta diapositiva así, mire, para que usted sepa, I'm going to, y aquí, ya usted le va a necesitar el verbo, esto, cuando ustedes hagan, las oraciones en tiempo futuro, con el go to, es así mismo como está ahí, ustedes pueden utilizar, esta mire, ah, you are going to, y la anexan, de donde dice, more leisure activities, actividades de tiempo ocio, uno de esos verbos que están ahí, pam, y ahí terminó, pero no solamente terminó con esto, sino también practicarlo, porque cuando usted te quiera decir, ah, yo voy para la playa, el lunes, mire, lo voy a hacer, I'm going, to the beach, on Monday, y esto no lo hace en un futuro, mire aquí, I'm going, to, I'm going to the beach, I'm going to the beach, on Monday, I'm going to go, sorry, I'm going to go, to the beach, I'm going to go, to the beach, on Monday, yo voy a ir a la playa, el lunes, this is a future time expression, esto es una oración, en tiempo, futuro, so, in this case, we have here, how to make questions, como hacer preguntas, miren aquí, aquí, miren, you are going to sleep, you are going to sleep, tú vas a dormir, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer, para hacer las preguntas, como ustedes pueden ver, ya en el transcurso de este curso, en inglés, muchas veces, para hacer las preguntas, usted invierte el orden, miren aquí, número dos, you are going to sleep, aquí, miren, lo voy a cambiar, la pregunta que está aquí, you are going to sleep, entonces, yo cambio, el formato, are you going to sleep, tú vas a dormir, ya, es sencillo, yo cambio, yo cambio, yo cambio, el orden, miren, you are going to sleep, tú vas a dormir, miren lo que yo hice, puse el orden primero, y el you, are you going to sleep, tú vas a dormir, yes, I am, así que se responde, Moisés, no, yes, I am, Moisés, are you going to sleep, tú vas a dormir, oh, yes, I am, teacher, if it's affirmative, si es afirmativo, si hay negativo, no, I am not, no, yo no voy a dormir, pero, teacher, pero, espérese, espérese, pero usted me está respondiendo, de la misma forma, que estamos trabajando, en la unidad número uno, usted se recuerda, teacher, sí, claro, la número, lo que estamos trabajando, con el verbo, to be, sí, se responde, de la misma manera, miren esta pregunta, are you a doctor, se recuerda de esto, are you a doctor, yes, I am, no, I am not, yes, I am, si es afirmativo, no, I am not, se responden, ambas preguntas, de la misma forma, teacher, pero espérese, pero que usted me está hablando, del futuro, y aquí, es una primera unidad, preguntas, que se responden, con un sí, con un no, con el verbo to be, sí, es lo mismo, señores, lo que pasa es, que independientemente, que son, esto es en futuro, y esto es un presente, con el verbo to be, pero la estructura, es la misma, mire, con are you, are you, el verbo to be, por eso es que se responde, yes, I am, no, I am not, is he going to go, to the supermarket, yes, he is, no, he is not, él va para el supermercado, así él va, no, él no va, Moses, number three, please, me ponen la número tres, y la respuesta, please, is she's goal, to go, is with me, exactly, yes, she is, no, she is not, excellent, that's right, determination, determinación, Moisés, así mismo, is she going, to go swimming, yes, she is, no, she is not, ella va a ir a nadar, ese yes, significa que sí, que ella va, no, she's not, no, ella no va a nadar, these structures, guys, okay, last one, la última, Lord Lee, for you, could you please read that, hello, yes, are they going, to the beach, exactly, yes, they are, yes, no, they are not, excellent, pretty good, wow, very good, very good, all of you, have been reading, very good, entonces, ustedes están leyendo muy bien, entonces, miren, esto que está aquí, escuchen, son preguntas con el buen tú, ustedes están observando estos ejemplos, están leyendo, estamos compartiendo, pero, esto se aprende, uno tranquilo, en un espacio de 15 minutos, y usted comenzar a hacer preguntas, ustedes mismos, por ejemplo, miren lo que usted va a hacer, así que se aprende, porque el inglés es analítico, los idiomas, usted va practicando, usted puede tomar una hoja de papel, y hacer esto, por ejemplo, vamos a ver, el verbo, y, vamos a ver, uno de los verbos de More Leadership Activities, es read, leer, yo quiero decir, tú vas a leer, le pongo el pronombre, you, para you es are, y luego tú bien, going to, you read, you are going to read, eso usted lo haciéndolo, escribiendo, aprendiendo, ok, entonces, según la explicación del teacher, you are going to read, para hacer preguntas, tú, lo que uno tiene que hacer, es invertirlo, ok, are you going to read, y le ponen un signo de interrogación, teacher, no está mal, falta ese signo de interrogación, ese, ok, perfecto, lo que pasa es que en inglés, no se utiliza, en inglés se utiliza solamente, one question marks, the closed, el que cierra, ya usted ve, cada vez que usted vaya a escribir, una pregunta en inglés, solamente se coloca, el question marks, que es el signo de interrogación, al final, miren aquí, you are going to read, tú vas a leer, ya yo hice una oración, en tiempo futuro, ahora, llevarle a la pregunta, invierto el orden, pongo el verbo tuve al inicio, el pronombre you después, are you going to read, y como yo lo respondo, vamos a ver, entonces, yo hago así, eso es, eso está escribiendo, y viene afirmativo, sería, yes, ay ya, o yes cheese, ah no, no, espérate, yes cheese, no, porque are you going to read, tú vas a leer, esa es la segunda, persona, la segunda persona, va a responder, ah no es I, espérate, yes I am, no, I am not, se responde, de la misma manera, como si fuera, una pregunta, que se responde, con un sí, con un no, en el verbo to be, yes I am, no I am not, ah déjame yo, hacer otra razón, eso es así, que ustedes van a ir trabajando, señores, así, se ve un poco, como ortodoxo, un poco old school, vieja escuela, pero así, que se aprende también, usted tiene otra manera, perfecto, el hecho es que usted practique, usted comienza aquí, bueno, déjame ver, ella, ella, buscando otro vocabulario, de more district activities, por ejemplo, tenemos aquí, exercise, a ejercitarse, ella va a ejercitarse, ejercitarse, mañana, ella va a ejercitarse, en la tarde, entonces, yo pongo, she, pero en este caso, yo le voy a poner, en contracción, she's, la forma corta, como yo lo ve, she's going, she's going, to exercise, ella va a ejercitarse, en la tarde, in the afternoon, she's going, pues estamos en la mañana, she's going to exercise, in the afternoon, perfecto, ahora, como yo la pregunta, entonces, yo pongo el is, primero, y después pongo el he, ah, no, no, pero es she, she, porque she is she, going to exercise, in the afternoon, ¿qué pasa? ok, le pongo el signo de interrogación, el que cierra, porque el que abre, no va, ahora, déjame yo leer la oración, a ver, she's going, to, exercise, in the afternoon, no, exercise, ok, she's going, to exercise, in the afternoon, ella va a ejercitarse, en la tarde, wow, hice una oración en futuro, ahora, llama la pregunta, is she going, to exercise, in the afternoon, no, ok, yo lo leí bien, pero es una pregunta, tengo que darle la entonación, a la pregunta, is she going, to exercise, in the afternoon, excelente, porque es una pregunta, aquí yo no le pongo entonación, porque es una oración, she's going, to exercise, in the afternoon, pregunta, is she going, to exercise, in the afternoon, déjame ver aquí, cómo suena, you are going, to read, tú vas a leer, en pregunta, are you going, to read, así, darle la entonación, en la pregunta, entonces, para terminar, yo pongo, is she going, to exercise, in the afternoon, si es, afirmativa, la pregunta, entonces, ah, eso es sencillo, yes, I am, yes, I am, yes, I am, ella va a ejercitarse en la tarde, ella va a ejercitarse en la tarde, eso yo se lo estoy preguntando a una persona, la persona me va a responder, si yo soy, no, porque no es yo soy, está hablando de María, de María, es ella, ah, no, espérate, yes, she is, o será así, no, no, yo le voy a preguntar al teacher, y ahí usted, en ese caso, si hay un tranque, usted me escribe, lo puede hacer por, por la plataforma, lo puede hacer por WhatsApp, me puede hacer esa pregunta, teacher, estaba trabajando con el futuro, y hice esa pregunta, is she going, to exercise, in the afternoon, pero estoy como confundida, o confundida, es yes, she is, o yes, I am, porque como que, como es la cosa aquí, entonces, ahí, yo veo el mensaje, no, el fulano, o fulana, no menciona el nombre, no, no es yes, he is, porque realmente la pregunta, está confeccionada para ella, no es yes, I am, porque usted no le está haciendo la pregunta, a la segunda persona, usted, is she going to exercise, in the afternoon, ella va a excitarse en la tarde, eso es usted, haciendo una pregunta, de una tercera persona, de María, de Juana, entonces, no, mire, cuando usted va a responder, que sí, que ella va a excitarse, de manera corta, usted va a utilizar el mismo pronome, yes, she is, ah, teach, y negativo, ¿cómo sería, teach? mire, hay dos formas, usted puede decir, no, she is not, y también esta forma, no, she isn't, que es la forma con la contracción, porque eso ya va, el otro nivel, vamos a ir trabajando, más detalladamente, entonces, así es que se va a aprender, ¿qué ustedes van a hacer? esto yo lo voy a subir, lo que es la plataforma, para que ustedes observen esto, también en la plataforma, en la unidad, están tres videos, que en Kent, would like, y be going to, observenlo también, para que refuercen esto, mientras más veces, o más, mientras más, usted ve una cosa, más, algún video, o alguna parte, eso se le va, realmente, insertando, en lo que es, en sus memorias, en su cerebro, pues chicos, chicas, distinguidos, distinguidas damas, esta es, la última, videoconferencia, la semana que viene, no tendremos videoconferencia, porque ya el curso, termina en esta semana, ya si, van a trabajar, los tres foros, va a estar abierto, desde el lunes, 31, hasta el domingo, 6 de noviembre, era hasta el viernes, pero yo lo dejé completo, por si acaso, si alguien se puede arrollar, pero esos tres foros, ustedes lo llenan hasta en un día, ustedes supieron en dos días, pero lo dejé así, abierto a este seminario, para que ustedes puedan, estar trabajando calmadamente, mi recomendación, seguir trabajando, independientemente, de que la semana, que no hayan videoconferencias, pero ya después de esa semana, la otra semana, yo les estaré enviando, unos audios, unos videos, por lo menos, una vez a la semana, para que ustedes vayan, trabajando, practicando, por lo menos, todo el mes de noviembre, para que ustedes, se mantengan enfocados, tienen que seguir trabajando, cualquier pregunta, yo no voy a deshabilitar, el grupo de whatsapp, no, no, no voy a mantener abierto, por cualquier pregunta, que ustedes quieren hacer, yo estoy, con la misma disponibilidad, para ayudarles, ahora, tienen que seguir trabajando, les voy a estar enviando, materiales, de vez en cuando, para que ustedes vayan, no pierdan el ritmo, y sigamos trabajando, en realidad, ha sido un inmenso placer, realmente, estar con ustedes, les felicito, por el excelente trabajo, que han venido haciendo ustedes, desde lo largo, de esta unidad, la virtualidad, al principio, se hace un poco incómoda, pero ustedes, poco a poco, cuando van ya sentando camino, usted ve que las cosas, van a fluir, y yo sé que ustedes van a seguir trabajando, yo sé que ustedes van a seguir, adquiriendo los conocimientos necesarios, todo esto es un esfuerzo, va encomunado, podemos utilizar, lo que es el cooperative learning, del aprendizaje cooperativo, entre todos, ayudarnos, a que los procesos, puedan seguir, los más factibles, no importa, las dificultades, no importa, los inconvenientes, que se puedan presentar, los pensamientos negativos, que es usual, cuando uno está haciendo algo, un curso, una carrera, algo, le puedan decir, ahora, todo va a depender de usted, y yo, que esos pensamientos, puedan hacer miedo a nuestras cabezas, así que, practice means perfection, la práctica, hace la perfección, señores, a seguir trabajando, no desmayar, y seguir hacia adelante, de verdad que sí, los felicito, este pincel, este aplauso, es para ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna contribución, antes de despedir, señores, pues este es el momento, vamos a aprovechar, estos minutos, si, teacher, si, con relación, al foro, todo debe ser, en español, verdad, el primer, muy buena pregunta, excelente, el, el facilitador, la evaluación, y la plataforma, lo pueden hacer, en español, ahora, la última práctica, le voy a dar la opción, que puedan hacerlo, tanto en inglés, como en español, no importa, porque es, yo quiero, aparte de que ustedes, se expresen, se explayan, en todo esto, yo quiero retomar, recoger, hacer un hallazgo, hacer un levantamiento, ahora bien, eso mismo, yo hago ya, en otros niveles, pero ya en otros niveles, en inglés, que tienen que hacerlo, pero ahora, como esto es un nivel básico, yo lo permito, no hay problema, Moses, gracias, sí, sí, ya que entonces, esta semana, finalizamos, como quien dice, el nivel uno, de esta, y el nivel dos, profesor, cuando que va a comenzar, mire, en la semana, creo que es una semana, que viene, claro, no hay videoconferencias, pero es parte, ahora, eso está estipulado, iniciar, en enero, ¿por qué? no se puede iniciar ya este año, porque es un curso, que dura dos meses y algo, también, y FOTEP, ya la primera semana, ya cierra, en su totalidad, la primera semana, la segunda, lo que es, los, los, los cursos, tanto presenciales, como virtuales, ya sería, en enero, ya, por ejemplo, la encargada, la asesora, se llama, Neris Laos, y también está Rudy, Rudy Mena, que es la persona, que organizó, junto con una joven, también, que le llaman, Rubén, estos cursos, ya las informaciones, se están dando por aquí, y también, se estarán comunicando, también, a través de sus correos, porque tienen que hacer, un proceso, también, de reinscripción, sea, que ustedes, lo den conmigo, o con otra persona, van a hacer el mismo procedimiento, no deshabilito el grupo, como les dije, porque yo quiero seguir enviando material, para que ustedes, sigan fortaleciéndose, pero ya, todo dependerá, si, pueden seguir con otro profesor, también, o conmigo, pero ya esas informaciones, estarán llegando, sea por el grupo, o por el correo, está bien, profesor, exacto, a ver, profe, usted, usted, como mismo, ha facilitado, continuar hasta el final, se cortó, Elena, ¿me puede repetir, por favor? Sí, como, como facilitador, no, en estos cursos, como es inglés, no es bueno, que continúe, el mismo facilitador, que continúe, hasta el final, sí, eso puede ser también, porque eso depende, también, de los estudiantes, ellos, o también, el facilitador, la persona que organiza, el curso, también, eso, eso puede ser factible, sí, sí, porque yo tenía otros cursos, pero mire, yo estoy terminando uno ahora, que comenzaron así como ustedes, iniciaron en enero, y terminan ya ahora todo, ya, por ejemplo, esa compañía le va a hacer, sus, sus, una, una festividad, de finalización, del curso, y todo, sí, eso se puede hacer también, yo siempre, doy otra alternativa, de otro facetado, por si acaso, puede pasar, que yo puedo seguir, con ustedes, todo el resto, o pueden poner otro, porque también, uno habla de las posibilidades, por cualquier cosa, que suele suceder, gracias profesor, sí, sí, me estimado, any other question, alguna otra pregunta, vamos a ver, Nivel, Norely, entonces, pues nada, no, si no hay otra pregunta, ah, sí, Norely, dígame, no, que no tengo ninguna pregunta, ah, ya, está bien, entonces, no, pues, seguimos en contacto, seguir trabajando, esta unidad, que termine el domingo, si Dios nos permite, recuerden cualquier pregunta, estamos a las órdenes, y seguir trabajando, al igual que la semana que viene, el lunes, estará disponible, esa parte de evaluación, también cualquier pregunta, todo lo pueden hacer, sí, igual en privado, podemos, si en dado caso, continuar haciéndole preguntas, aunque haya finalizado, esta parte, claro, mi querida, sí, sí, claro, usted, cualquiera, janeiro, de nivel, cualquier cosa, y también lo pueden hacer, también por el grupo de WhatsApp, porque yo no lo voy a deshabilitar, muchas veces, los, los sujetadores, te deshabilitan los grupos, porque ya terminó, y, ok, pero yo en mi caso, siempre me quedo, normal, por aquel pregunta, porque como quiera, me gusta, seguir dando el monitoreo, yo conmigo no hay problema, con eso, muy bien, muy bien, gracias profe, sí, sí, así es, ya cualquier recomendación, no se la da, por eso que yo digo ustedes, que independientemente, de la semana, la semana que viene, trabajan eso, ahora cuando termine, la semana de arriba, yo le estaré enviando un material, para que lo observen, para que lo trabajen, y le voy a enviar un audio de voz, para, o sea, cuál es el propósito, de ese material, que yo le voy a enviar, después de esa semana, la otra de arriba, yo le voy a enviar un enlace, o sea, yo soy yo le planificaba, un enlace, de unos textos, le voy a enviar un audio, para que ustedes, seguíen, de cómo van a trabajar, esos textos, de acuerdo, eran diez, diez, usted iba a enviar, sí, sí, claro, sí, así es, pues nada, entonces mi gente, Dios bendiga mucho, grandemente, un inmenso placer, esto es una despedida, porque seguiremos en contacto, sí, felicitarles, y seguir hacia adelante, con el mismo ánimo, con el mismo ímpetu, y termino, esta parte, que yo sé, que esta moraleja, yo la he compartido con ustedes, pero la voy a volver a dejar, yo tengo deseo, de comerme una carnita de pavo, wow, que rico, la carne de pavo, Isabel es buena, mi esposa la prepara buena, yo voy para el supermercado, entro al supermercado, puede ser bravo, ole, puede ser yumbo, pagar la cuña, verdad, que pagar cuña, entro, cuando voy a la parte de la comida, de las carnes, agarro esa fundota, que esta full de carne de pavo, por el mismo lugar, que yo entré, por ahí mismo me voy, me pare el seguridad, y para donde usted va con eso, pero venga, que usted se va a robar esa carne, no, no, jamás en la vida, yo soy una persona cristiana, nací de criado en el evangelio, no, jamás en la vida, y para donde usted lleva esa carne, no, lo que pasa es que tengo deseo, de comerme una carne de pavo guisada, mi esposa era muy buena, sí, perfecto, pero para donde usted lleva esa carne, tiene que pasar por caja, tiene que pagar, ay señor, ok, verdad, voy para mi caja, pero resulta, que acá hay una fila larguísima, y esa fila dura mucho, me puse en mi fila, pasa minutos, minutos van, minutos vienen, pasa una hora en la fila, pagué por mi carne de pavo, me dieron mi ticket, mi factura, me fui, el personal, o la persona que me paró, al inicio, cuando me iba con la carne, me dijo vaya con Dios, cuídese, ya usted tiene su carne, ¿cuál es la moraleja de eso? Hay que tener un deseo, que sale del corazón, para aprender cualquier cosa en la vida, en este caso es el inglés, hay deseo e interés, perfecto, pero con deseo e interés, no basta solamente, eso tiene que ir acompañado, con un sinnúmero de esfuerzo, que cada persona tiene que hacer, de manera individual, para adquirir los conocimientos, una vez que usted tiene ese deseo, pues usted comienza a hacer esa fila, esa fila en el cual usted paso a paso, va adquiriendo los conocimientos, poco a poco, pasan los meses, pasan los días, pasan los meses, que usan hasta año, y al final cuando usted llega a la caja, usted paga, ya tiene el acceso, para usted salir, y ese es el acceso que uno recibe, ya cuando uno tiene todos los conocimientos, bien organizados, y ya podemos hablar inglés, podemos escuchar inglés, podemos interpretar, 70%, 60%, 80%, un 70%, sí, pero ya podemos establecer una conversación, entonces, aprender un idioma, en este caso inglés, es más que un deseo, ese deseo conlleva, lo que es un esfuerzo, una espera, pero al final, vale la pena, Dios les bendiga grandemente, se me cuidan, pasen felices, dulces, sueños, hasta la próxima, igual, bye, buenas tardes a todos mis compañeros, good night, good night, good night, good night,